Señorita, disculpe la facha, pero... No, 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 a ver, acá no estamos dando limosnas, por favor, se retira inmediatamente. Señorita, mire, usted está equivocada. El que está equivocado es usted. ¿Cree que voy a dejar entrar a un vagabundo a esta oficina tan prestigiosa? Por favor, retírese inmediatamente. Señorita, mire, yo soy la persona que va. A ver, sí, yo sé quién es. Es un vagabundo que perdió a su familia, que no tiene dinero, que está buscando medicinas para su... O sea, ya todo eso me lo sé. Le pido que se retire inmediatamente o me veré obligada a llamar a seguridad. Señorita, pero por lo menos... ¡Seguridad! ¡Seguridad! Escúcheme. Señora. Me retira inmediatamente este vagabundo de la oficina, por favor. Yo creo que no es buena idea. A ver, ¿a usted quién le dijo que pensara que era bueno o no? Lo saca inmediatamente, por favor, yo. Pero es que el señor... Pero nada, sin excusas, Juan. Juan, hace muchos días veo que usted no hace bien su trabajo. Me veré obligada a poner una queja al administrador. No, 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 no. Entonces saque a este vagabundo. Señor, me disculpa, por favor. ¿Cuál señor? Yo conozco la salida, tranquilo. Oye, mire, que pronto se robó algo. Qué pena, qué pena con usted. Pero es que aquí la gente siempre se va por la primera impresión. Así como cuando uno se va por la primera impresión. No se preocupe. Usted estaba cumpliendo con su trabajo. No se preocupe. No pasa nada. Sí, pero es que a mí me parece injusto. Es más, ¿sabe qué quiere usted? Voy a decirle a la gerente. No, 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 no. Esté tranquilo. Mira, vaya, haga su trabajo. Yo me voy a quedar aquí descansando un rato. Sí, vaya, vaya, vaya. ¿Seguro? ¿No quiere que un cafecito o un agüita le traiga algo? No, mire, usted es una buena persona. Es un tipo que está cumpliendo con su deber. La vida se lo recompensa. Y pues, mire, yo voy a estar aquí tranquilo. Y, bueno, yo sé lo que hago. Yo sé lo que hago. ¿Seguro? Vaya, tranquilo. Bueno, permiso. Oiga, viejo agaundo. ¿Qué hace acá? Largo de acá, asqueroso. Mire, mire, mire. Yo vengo a cumplir cosas importantes. Asuntos muy importantes. Escúcheme, por favor. Asuntos importantes. Usted, un zarrapastroso. ¿Qué asuntos importantes? Lárguese de acá. Mire, parece que le incomodará mucho y entonces me va a mover de acá, como usted dice. Ayúdeme, por favor. ¿Ayudarlo yo? ¿Qué le pasa a usted? Se me va a pegar la sarna. Es más, voy a llamar a seguridad para que lo saque ahora mismo. Buenos días, Linita. Buenos días, doctor Agustín. Tú tan hermosa, como siempre. ¿Usted también? ¿Cómo amanece? Pues, Linita, la verdad, muy mal. Me encontré un, por Dios, héroe asqueroso en la entrada. Súper desagradable. Ay, qué vergüenza con usted, doctor. Pero, de verdad, creí que seguridad ya se había encargado de eso. Mira, Linita, no olvides que hoy mismo llega el nuevo presidente de la empresa. Es muy importante que se vea la empresa limpia, pulcra, sólida. Tiene toda la razón. Le prometo que ya me voy a encargar de eso. Perfecto. Tú, como siempre, hermosa y efectiva. Nos vemos. ¡Seguridad! ¡Seguridad! Sí, señorita. No le dije que sacárase por diosero de aquí. Señorita, lo que pasa es que el señor, usted no sabe... A ver, Juan. Sin excusas. Usted es un bueno para nada. Esta misma tarde voy a poner la queja a administración. Y ya que usted no fue capaz de sacarlo, lo voy a hacer yo misma. Oiga, viejo asqueroso, que se largue. Pero, señorita, espere un momento. ¿Qué pasa? Señorita, nada. ¿Cuál señorita? Lárguese de acá. Mire, señorita, usted está cometiendo un grave error. El error lo está cometiendo usted al quedarse aquí. Váyase inmediatamente. Váyase mejor. A juntarse con los perros de la calle. ¿Dónde pertenece? Váyase señorita, espere, 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 espere. Váyase, váyase, váyase. Ven. Uy, asqueroso. Doctora, buenos días. Buenos días. ¿Para qué me llamó con tanta urgencia? Doctora, es que necesito que usted vea este video. Mire, mire acá. Dios mío. No puede ser. No se preocupe. Yo voy a solucionar esto. Bueno, doctora. Compañeros, estamos acá reunidos porque el día de hoy les quiero presentar al nuevo presidente de esta empresa. El señor Albeiro Ramírez. Un aplauso, por favor. Buenos días. Doctor, bienvenido. Acá están sus empleados. Gracias. Los conozco. Los conozco mejor de lo que usted piensa. Mire, esta mañana estos jóvenes me trataron muy mal, sin ninguna compasión. Es más, sin ningún respeto como el que debemos tener por las personas mayores. Por favor, doctor, discúlpenos. Es que usted venía vestido de una manera. No, 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 no. Mire, si estaba vestido como usted me vio fue porque esta mañana Juan cometió el error de regarme un café encima y se ofreció a darme algo que me colocara mientras que me limpiaba en el traje. Pero el traje no habla de los valores de una persona. Doctor, excúlsenos. No sabíamos que usted era el jefe. Por favor, doctor. Nosotros somos unos excelentes trabajadores. Déjenos demostrarse. Ya me han demostrado con sus acciones la clase de personas que son ustedes. Y no nos conviene tenerlos en esta compañía. Así que están despedidos. Pueden retirarse. Pero, doctor... No, no, no. Suficiente. Retírese, por favor. Y usted, Juan. Usted es el tipo de persona que esta empresa quiere y se merece. Y vamos a ver cómo lo promovemos para que se integre al equipo de trabajo. Muchísimas gracias, doctor. Es lo que usted se merece. Que yo muy agradezco. Amor y compasión nos abren las puertas del cielo. Bienvenido. Gracias. Gracias. Amor. Amor. Gracias.